La Paz de la Paz 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 de la Paz La Paz de la Paz de la Paz La Paz de la Paz de la Paz de la Paz La Paz de la Paz de la Paz 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 de la Paz La Paz de la Paz de la Paz La Paz de la Paz de la Paz En la puerta de mi casa voy a poner un petardo Para reírme del que venga a pedir el aguinaldo Pues si voy a dar a todo el que pide nochebuena Yo si que voy a tener que pedir de puerta en puerta Arre borriquita, arre burra, arre Hasta más deprisa que llegamos a ver Arre borriquita, vamos a ver Que mañana fiesta y a los dos también En el cielo hay una estrella De los reyes magos guían Hasta Belén para ver Adiós hijo de María Cuando pasan los monarcas Sale la gente al camino De regreso y van con ellos Para ver a tierno niño Arre borriquita, arre burra, arre Hasta más deprisa que llegamos a ver Arre borriquita, vamos a ver Que mañana fiesta y a los dos también Hacia el portal de Belén Se dirige un pastor y yo Cantando de esta manera Para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios En un portal miserable Para enseñar a los hombres La humildad de su fin Arre borriquita, arre burra, arre Hasta más deprisa que llegamos a ver Arre borriquita, vamos a ver Que mañana fiesta y a los dos también Ha llegado Navidad La familia alegre está Celebrando Nochebuena en la paz del Santo Agar Ha llegado Navidad Ha llegado Navidad La familia alegre está Celebrando Nochebuena en la paz del Santo Agar Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Ha llegado Navidad La familia alegre está Celebrando Nochebuena en la paz del Santo Agar Ha llegado Navidad La familia alegre está La familia alegre está Celebrando Nochebuena en la paz del Santo Agar Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel La Virgen va caminando, va caminando solita Cascabel, Cascabel, Cascabel Y nos llevaba a compañía que el niño de su marita Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Los peines de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen lava pañales Y los tiende en el romero El agua le va cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Los peines de plata fina Los peines de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer Pero mira como beben por ver a Dios nacer Pero mira como beben por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer Por ver a Dios nacer Por ver a Dios nacer Por ver a Dios nacer